El capitán general español Arsenio Martínez Campos iba rumbo a Bayamo, escoltado por un poderoso convoy, para tomar el mando directo de las operaciones en la región de Oriente, que estaba dominada por las tropas de Antonio Maceo. Con más de 800 hombres, entre los que se encontraban los legendarios jefes Quintín Banderas, Jesús Rabí, Joaquín Tamayo y Saturnino Lora, el titán de bronce preparó una emboscada a la columna española. Las fuerzas cubanas se apostaron entre una sabana y el río Mabay, con peralejo a la espalda para sorprender al enemigo. El general español fue informado de los planes Mambises y unió sus fuerzas con otra columna. Los 1.500 soldados españoles evadieron las fuerzas principales cubanas y realizaron un movimiento envolvente hacia la retaguardia. El combate inició con ventaja a favor de los hispanos, pero Maceo maniobró con la infantería y paralizó el avance enemigo. A la vez, ordenó a la caballería las legendarias cargas al machete y el enemigo fue prácticamente copado. Martínez Campo escapó huyendo por los montes amparado por la oscuridad y se resguardó en la ciudad de Bayamo, donde fue rescatado días después por un fuerte contingente militar. El éxito de peralejo llenó de gloria a los independentistas y en especial al general Maceo, quien puso de manifiesto una vez más su gran talento militar. Tania Ramírez Rivero, LTV Noticias.